¿Estás tensado, no? Sí, pero lo que más me gustó, Alvina, fue tu boquita. Este pasito patentado, patentado. Vamos a una pausa comercial y rápidamente, cuando regresemos, vamos a venir con todos los detalles del gran show y les contamos todos sus integrantes. Bien arriba, Plata, Cristian Domingos, Chaco, Genardi y muchos más. Con este más, ya vení. Muy buenas tardes, lunes, con mucha energía y vamos a comenzar. Gracias, chicos, es Silvia. Así que lindo empezar la semana con todos ustedes. Viviana Rivas Plata es el nuevo jale del gran show. Ella estará presente por unos 10 años del reality. Vamos a verlo. Guau, y contra todo pronóstico, realmente el mundo al revés, porque Cristian Domingos regresó a la pista de baile, nada más y nada menos que con su bailarina Chabelita. También pisó la pista de baile del gran show, fue Carloncho, pero esta vez no quiso hablar mucho sobre su ex-relación con Rufa Anteléctrica. Y el popular primo Alcahuete. Ah, ese cabuete, oh, y ese es el perto farfán. César Távara también va a estar en el gran show. Es más, ingresó bailando el baile del Totó. Mírenlo ustedes. Eso es todo por ahora. Nos vemos en la edición de la noche. La llego con las chicas bellas. Amén.